¡No pongas los pies en la mesa! ¡No pongas los pies en la mesa! ¿Por qué me estás mirando así? ¿Por qué me estás mirando así? ¿Por qué me estás mirando así? No te burles de la gente. Don't make fun of people. Don't make fun of people. Don't make fun of people. Este pescado sabe horrible. This fish tastes awful. This fish tastes awful. No olvides tus llaves. Don't forget your keys. Don't forget your keys. Estoy aprendiendo a conducir. Estoy aprendiendo a conducir. Estoy aprendiendo a conducir. No confíes demasiado en los demás. 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 Estoy pensando en conseguir un nuevo trabajo. 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 No dejes pasar las oportunidades. 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 El clima está empeorando. No te desquites conmigo. No te desquites conmigo. No te desquites conmigo. Espero que no llueva. I hope it doesn't rain. I hope it doesn't rain. María está embarazada otra vez. María está embarazada otra vez. María está embarazada otra vez. No te esfuerces demasiado si él no te valora. Don't try too hard if he doesn't value you. Don't try too hard if he doesn't value you. No te preocupes por el pasado. No te preocupes por el pasado. No te preocupes por el pasado. Soñé contigo anoche. Tiene dos formas de decirse. Primero lo voy a pronunciar de una manera y luego la voy a pronunciar de la otra manera posible. I dreamt about you last night. No creas todo lo que dice la gente. No creas todo lo que dice la gente. No creas todo lo que dice la gente. Ayer llovió mucho. It rained a lot yesterday. It rained a lot yesterday. No olvides tus cosas. Don't forget your things. Don't forget your things. Don't forget your things. Los trabajadores están en huelga The workers are on strike The workers are on strike Quebré el plato por accidente I broke the plate by accident I broke the plate by accident I broke the plate by accident